Que se abren las puertas solas, que no estás esperando el llamado de una ficción, de una obra. Si no te llaman, o sea, te haces tu propio show, agarras tu alijita. Tu alijita me voy, como cuando no tenés... Claro, como hacéis vos, Carmen. Yo me fui a Uruguay, exacto, me fui a Uruguay desde marzo del año pasado que estoy haciendo, ahora terminé ahora porque lo compromiso del circo. Pero más si venís haces tu show. Claro, y allá la gente, viste, también me adora. ¿Te faltó trabajo alguna vez? Sí, claro. No hace falta de... Si te contáramos, no teníamos ni para comer. ¿Te acordás, Carmen? Yo agarraba mi tarjeta porque en total era de Santiago. Era de Santiago. Bueno, que la pague Santiago. Me compré un buzo. Vamos con Carmen, me dice, vení que tengo que comprarme algo, voy a agarrar la tarjeta. Vamos a Carlos Paz, entramos a una tienda. Y había una cosa medio parecida a esta con todo, que me dice Carmen, ¿te gusta? Qué lindo esto, ahora cuando cobre lo voy a venir a comprar. Me dice Carmen, no, llévalo. No, Carmen, no, no, si no tenemos un mango. No importa, paga Santiago con la tarjeta. Y me compró el pullover que a mí me gustaba. Y Santiago, no sé cómo hizo Malavanes, después pagó esa silla. Y te lo regaló, ¿no? Sí, te lo regaló, me lo compró Carmen. Qué divina. Carmen, muy generosa. Y ahora son conscientes las dos del lujo este de poder decir, me produzco yo y no tengo que esperar. Qué bueno, porque sabemos lo que es pasar hambre, que no suena en el teléfono. Y ahora sabemos lo que es el éxito, provoca que lo uno lo genera. Que poca gente puede hacer eso, son contados con los dedos de una mano, porque los actores no nos están pagando. Pero deberían los actores saber hacerse su kiosco. Carmen es una diva y ella también ha agarrado su valijita, ha ido a tomar micros y todo. Y vender las entradas, me puse a vender en la boletería y hasta en la playa a tirar volante. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Yo me iba en los micros. Si no funcionaba la comedia, yo quería que funcionara. Yo me iba en los micros, viste, no, coche cama. Viste esos que son horas y horas y horas. Y dormía y venía a las 4 o 5 de la mañana con la valijita solita. Y bueno, hoy te dice la gente, pero ve, qué tenés, viví acá. Mi amor, mientras vos estabas comiendo el asadito, ibas a bailar. Yo iba con la valijita. Siempre digo lo mismo. Mientras todos bailaban y se divertían, yo estaba trabajando. ¿Me entendés?